El ministro de Energía Doctor, ¿cómo aspirar a un mundo mejor y cómo es posible un mundo mejor en la República Dominicana? Primero eso, pero después, ¿hasta dónde entender que República Dominicana es el único país de América donde Odebrecht no corrompió a nadie? Mira, primero, déjame contestarte la primera pregunta. ¿Cómo vamos a construir el país? Con los brazos que ya no existen y con manos que no han nacido ahora. Ahora, así es que construimos el país, con muchas vicisitudes, con muchos problemas. Hay cosas que están ocurriendo hoy que si tú lees las cosas que yo escribí o dije hace 20 años, y la pública cree que lo dije ayer. Pero eso lo estamos diciendo sobre todo lo que escribimos, doctor. Pero, fíjate, estamos viviendo en un momento interesante, querámoslo o no. Hay momentos que las sociedades, y eso yo lo he dicho, necesitan de un movimiento telúrico para eliminar una serie de datos. Que usted autoriza, es de lo privilegiado, que vivió un movimiento telúrico en la década del 60, y fue protagonista. Y está aquí ahora, cuando yo sueño con el mismo movimiento, pero no tengo tanta expectativa. Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que hay cosas que se pueden transformar y que tenemos que cuidar las cosas bonitas que están surgiendo en la sociedad para que no se contaminen, para que no se transformen, que eso es lo que no ha quitado a lo que hemos luchado desde la sociedad civil, la fuerza necesaria a veces para lograr éxito. Por ejemplo, a mí de este movimiento, yo creo que es un movimiento esencialmente sano y productivo para el país. Y ciudadano. Ahora, ¿qué es lo que yo me cuidaría? Por mi experiencia en 50 años, que no lo contamine la politiquería. Que hay mucha gente siempre pescando en ríos de huerto, entonces natural, pero que la esencia del movimiento se sobreponga a todo eso. ¿Por qué? Porque la prueba es que cuando han surgido movimientos de este tipo, que no se han contaminado, hemos tenido éxito. Fíjate en la historia, hemos tenido éxito. Entonces, y aunque tú atacas muchísimo a Danilo, hay que reconocer que Danilo es una persona, un presidente que oye el clamor del pueblo. Que cuando el pueblo se ha manifestado por causa justa, lo oye y actúa en función de eso. Entonces, nosotros no tenemos que ver permanentemente el vaso medio vacío, sino el vaso lleno. Ver cuáles son las posibilidades que tiene el país. Este país que tenemos ahora es otro, con muchísimas carencias, con muchísimos problemas. No todas las cosas están resueltas, pero hemos dado un salto en lo que teníamos antes. Entonces, ahora, salto que han costado trabajo, y a veces tú sientes que está dos pasos hacia adelante y hay uno hacia atrás. Y eso, pero la sociedad se va moviendo. Y otra cosa, Altagracia, que esto yo se lo he dicho a mucha gente y a muchos amigos queridos, que tenemos los medios y fuera de los medios. Los movimientos sociales, políticos y económicos, no se dan en un laboratorio químicamente puro. Claro que no. Entonces. Se dan en la sociedad con todos los elementos de la sociedad. Con todos los elementos que tiene la sociedad. Por ejemplo, nosotros estamos hablando del problema de ahora, de la corrupción, de los problemas que tiene agobiado a todo el mundo. Pero, óyeme, aquí el gobierno ha tomado una serie de medidas para mejorar la transparencia del país. Y yo te digo en compras y contrataciones. Se toman una medida positiva, vienen los pillos a poner obstáculos. Y hay que tomar otra, una carrera de obstáculo permanente. Pero ya la sociedad dominicana y parte de lo que es el movimiento verde, fíjese, ya la corrupción dejó de preocuparnos. Bueno, es la impunidad, es saber que se puede robar en la República Dominicana. Ahora, ahora estamos hablando. El gran problema de nosotros es la falta de consecuencias. El gran problema que todavía no hemos podido enfrentar, y yo creo que este es un buen momento para que cambie eso, es casualmente que aquí no hay un régimen de consecuencias. Si yo te digo, se le quiere, eso no es privativo del gobierno, ¿qué ha pasado con la justicia? Pero lo que es peor, ¿qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con la sociedad? Cuando tú ves que a los clubes, y que a los centros de recreo, y que a los sitios, a un paquete de corruptos los reciben, y hasta lo quieren condecorar, ¿tú entiendes? Óyeme, la sociedad tiene que también tener su régimen de consecuencias. Yo me acuerdo cuando yo era muchacho, en medio de una dictadura, que había personas, que mi familia me prohibía estar cerca de ellas, que había... Pero doctor, si hiciéramos lo que usted está sugiriendo, cerramos el Congreso. Pero aquí hay que cerrar muchísimas cosas, no es un problema de... No, pero le pongo un ejemplo. Pero óyeme, óyeme querida, lo que nosotros tenemos es que fortalecer la institucionalidad del país. Yo no me resigno a dejar de luchar por construir mis utopías. Y la utopía se construye... Hay veces para caminar mi milla hay que caminar mi paso. El país ha avanzado. Mira, solamente nada más... Uno de los problemas más que produce todo esto que estamos viviendo, el inequidad. Estamos dando pasos importantes para mejorar los índices de inequidad que tiene el país. Hemos progresado muchísimas cosas. Tú dices... Hay oposicionistas que dicen, no, que esas cuentas... Que las cuentas que del Banco Central están perdidas. Pero digo yo, bueno, yo no vivo estudiando los indicadores económicos, aunque lo leo. Pero yo vivo en la economía real, porque yo vengo del mundo productivo. Ok, señoriza... Óyeme, y lo que está pasando en las calles, lo que tú ves, los centros comerciales que se desarrollan, la gente que está consumiendo más. Ahora, junto a ese desarrollo, por otro lado, tú ves el caos que hay en el tránsito. Y tú dices, espérate, las cosas todas no están bien. Entonces tenemos que enfrentar esos problemas y enfrentarlos de raíz. Entonces yo creo que estamos dando pasos desde el gobierno y las mismas sociedades están dando pasos para que nosotros progresemos. Las marchas verdes y todo eso contribuyen, óyeme. Porque ningún gobierno, ningún partido, ninguna institución, si no tiene una sociedad atrás que le pida cuenta y que exija resultados, no progresa, por más bueno que sea lo que tenga arriba. Ok, señoriza, pero si repartimos la carga de los compromisos y las obligaciones de cada sector de la sociedad y vemos el Ministerio Público y vemos la justicia, hay gente que prefiere un sometimiento y salir de eso porque el archivo es un expediente. No vale la cantidad de documentación que se presente. Un solo caso, el del señor Alberto Holguín, que creo que el 16 de este mes va a juicio de fondo, pero no hay más nada aparte de eso. Bueno, esos son de los grandes problemas, la falta de régimen de consecuencias, óyeme. Cuando aquí un funcionario, un funcionario... Y tuvo que investigar un programa, tuvo que investigar el programa de Nuria para que ese expediente caminara, porque el Ministerio Público nunca se enteró, ni el PEDCA, ni nadie, ni la Cámara de Cuentas sometieron a aquello. No, y hay veces que se enteran y no existen incluso los medios de prueba. Hay muchísimos problemas de esta naturaleza. Ahora, tenemos que crear ese régimen de consecuencias. Y yo creo que lo que puede ocurrir después de este, lo que yo le llamo, un movimiento telúrico, si se encausa debidamente, es que en el país comienza a establecerse un régimen de consecuencias robusto, no solamente a nivel de la justicia, no solamente a nivel de gobierno, sino de la sociedad misma. Y esos pueden ser los objetivos. Y tenemos que tener cuidado de no digregar los objetivos, porque ese es otro problema que no hace fracasar como sociedad, estoy hablando. Hay veces que tú, hay un movimiento en un pueblo para mejorar una calle. Entonces comienzan a pedir 10 reivindicaciones, los 10 mandamientos, el diablo y su hermano. Entonces el movimiento se dispersa y se quedan con las manos vacías. Entonces nosotros tenemos que hacer un... Quizá el tema de la corrupción y la impunidad se puedan aplicar a todas las cosas, doctor, porque yo creo que la corrupción es como transversal al Estado Dominicano. O sea, no hay segmento de nuestra vida que no esté tocado por alguna esfera de la corrupción. Y lo digo genérico, ni siquiera estoy diciendo corrupción gubernamental, sino de la corrupción. Pero a veces pretender que nos encaucemos solo por una causa cuando hay tantas penas. Hoy dice el periódico El Día que el 58% de los hogares dominicanos ingresa menos de lo que gasta. Eso dice el periódico El Día. Y el quintil que tiene más gente, que es el de los más pobres, en ese quintil la gente nada más percibe menos de 18 mil pesos como familia. ¿De dónde aparece lo que se suma para poder vivir? No, eso indica que el 53% de la familia dominicana, el 58%, opera con un déficit para sus necesidades. Pero cuando yo hago el ejercicio de los periódicos, busco el periódico Diario Libre de hoy, y el Diario Libre de hoy dice que el hospital más grande de República Dominicana, que es José María Cabral Ibaez, está colapsado. Entonces, usted dice, bueno, hay que escoger una demanda. En la capital nada más hay un hospital público funcionando, que es el mocoso cuello. ¿Cómo uno escoge una sola demanda cuando las penas son tantas? Escúzame, yo te estaba dando un ejemplo casi carcaturezco de las cosas a veces como se van deformando. Mira, aquí hay muchas carencias, pero hay muchas cosas que no se pueden ocultar. Ahora, tú me has dicho, tú has dicho que la corrupción está generalizada. Nosotros tenemos que tener cuidado de que las ramas no nos oculten el bosque. ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuál es la causa del clientelismo, del rentismo político, de la falta de institucionalidad de este país? Los problemas económicos estructurales, la inequidad, la pobreza. Pero ya que no hay pobreza. Se está disminuyendo, no lo podemos ocultar. Óyeme, esos indicadores no los podemos ocultar. Tú me dirás, ah, que los manipulan. No, porque cuando tú sales, óyeme, tú sales al interior del país y tú vas a ver el país transformado. Tú sales a cualquier barrio de la capital y tú vas a ver el país transformado. Hay gente, hay movimiento. La economía real te está indicando lo que está ocurriendo en este país. Ahora, ¿qué tal los problemas resueltos? No. ¿Que hemos mejorado la inequidad? Sí, pero no al nivel que el país necesita. ¿Que hemos reducido la pobreza extrema? Sí, pero no al nivel que lo necesitamos. No, indudablemente, nosotros en este periodo hemos sacado de la pobreza el millón 500 mil que fueron a la pobreza con la crisis del 2003 y del 2004. Y ese otro de los problemas que tenemos, que aunque hemos crecido, ese crecimiento no ha sido regular. Y los crecimientos cuando no son regulares no producen los efectos del desarrollo. Porque yo insisto que desarrollo es algo más que el simple crecimiento. Tú no puedes medir el desarrollo por el crecimiento, sino por cómo beneficia el crecimiento a la gente, su vida, su futuro, su hábito. Pero es que no va a países, y vamos a poner un ejemplo, de un país pequeñito y modesto como Uruguay. Hay menos centros comerciales que en República Dominicana, menos yipeta que en República Dominicana. Hay menos todo que en República Dominicana, pero hay más calidad de vida. Pero también, tú tienes que entender, tienen otros problemas, una concentración en una sola ciudad de la población. Tienen muchísimos problemas, son países mucho más desarrollados. Aunque la democracia, a pesar de la dictadura que han tenido militares, ha sido mucho más fuerte, las instituciones más fuertes. Tuvo un país de Perú, la justicia trabaja mejor que aquí. Entonces, lo que te quiero decir es que nosotros no podemos tirar la toalla. Y cada uno desde su espacio, desde el gobierno, desde la oposición, tenemos que tratar de sacar de abajo para que este país eche para adelante. Y tenemos que cumplir cada uno con lo que entiende que es su propia responsabilidad. ¿No hay motivo suficiente para que esta coincidencia en que casi todo el país, en todas las provincias, hay movimientos de reclamo, de solución de problemas básicos? Oh, claro. Porque hay tantas carencias, tantas carencias. Pero óyeme, cuando aquí a veces hay sectores que tratan de ridiculizar la visita sorpresa. La visita sorpresa es un nombre. Esas son intervenciones en núcleos de pobreza rural que están produciendo, están sacando gente de la pobreza rural, que es la antesala de la pobreza urbana. Pero el presidente no sustituye la función de los organismos que le toca hacer eso. Ahora que, óyeme, el problema, yo te, debo confesarte algo, yo tengo muchísimas malformaciones mentales. No, jamás. Tú sabes cuál es una de las malformaciones mentales que yo tengo en el mundo empresarial. Que yo leo los estados financieros de abajo para arriba. A mí no me vengan que yo vendí tanto. A mí, háblame de resultados. Ahí hay un resultado, resultado que ha implicado. Mira para mí, por ejemplo, en ese caso específico, lo más importante que ha habido. No es solamente que se han sacado gente de la pobreza rural, sino que se han desarrollado, han desarrollado la capacidad asociativa. Y la asociatividad es grande, es básica para aumentar la competitividad. Que se han desarrollado productos innovadores, que antes nosotros en el campo nada más veíamos tres o cuatro productos, que el plátano, que la yuca, que... Óyeme, cuando tú ves que se estamos haciendo desde esos espacios, aceite de orégano, tabasco, una serie de cosas, esos van a nichos del mercado innovadores. Entonces, son cosas... Tú me dirás que son destellos de luz luciérnaga en la oscuridad. No. Pero hay un movimiento de cambio, hay un movimiento de transformación que está dando resultados. Óyeme, una de las cosas que me tenía preocupado, Altagracia, a mí, en todo este periodo, es que yo veía a la sociedad de brazos cruzados, que estaba pasando todo, los partidos políticos desmoronándose, el clientelismo y el reactismo haciendo para lo suyo, la falta de institucionalidad, y la sociedad dividida. Y yo, para mí eso era un paso atrás, porque una de las cosas que yo he luchado en la vida es por crear instituciones en la sociedad civiles que se conviertan en interlocutores válidos de los poderes públicos, de los partidos políticos. Pero la sociedad dominicana estuvo desmovilizada y parte de esa desmovilización se inició en el gobierno de Leonel Fernández cuando él decidió aquel discurso de pagar para no pegar. Ese proceso de desmovilización empezó porque, si usted busca a los amigos nuestros que dirigían organizaciones críticas de las situaciones del Estado, ahora son todos empleados públicos, fueron coctados. Yo soy uno. Sí, incluido usted. Yo soy uno. Yo soy uno. Ahora, vuelvo y digo, yo voy a resultados. Yo he visto lo que yo he podido hacer desde el poder. He podido hacer muchas cosas que no pude hacer desde el opositorio. Pero nosotros, amigo, nosotros lo que ha dicho es informe. Ahora, nosotros, nosotros, cada uno ocupa el... Si tú no ocupas este espacio, si la gente buena de este país no se involucra en la política, no toma partido hasta mancharse, ¿a dónde vamos a llegar, Altagracia? Altagracia, por purismo, le estamos dejando los espacios a lo peor a veces que existe en la sociedad. Bueno, yo he escuchado eso, pero mire, como que estamos gastando mucho tiempo en el tema de corrupción. En total, aquí no hay corruptos. República Dominicana es el único país donde entró Debrecht que no sobornó. Hoy se cumplen tres años del caso en Brasil y ayer se imputaron 83 personas. Aquí se cumplen tres meses y dice un diario que el caso está hibernando. Decía ayer Marino Collante que el subsidio eléctrico se ha llevado 9.976 millones de dólares en los últimos 12 años cuando el doctor Leónel Fernández, y usted mejor que yo sabe esto, inició el plan de capitalización, se hablaba de economizar 200 millones de dólares al año. El pacto eléctrico está como una especie de punto muerto, que uno no se ve. ¿Cuáles son las perspectivas? Mira, en primer lugar, la reforma que se inició en aquella época pudo dar un resultado, pero como todo aquí, dame un paso adelante y dos atrás, pues. En Guatemala, nos decía la superintendente de Guatemala que empezaron junto con nosotros, habían aumentado toda la capacidad de generación, el 65% de su energía es limpia, y ya ellos están pensando vender energía. ¿Por qué? Aquí hemos gastado 10 mil millones en subsidios. Porque no hicimos una contrarreforma, porque vino la contrarreforma. ¿Y cuál fue la contrarreforma? Bueno, lo primero que te puedo decir es que la contrarreforma comienza en el mismo gobierno que impulsó la reforma. Desde el momento que las plantas estaban colapsadas, que hay que indexar la tarifa eléctrica, dijeron, no, nosotros la subsidiamos, pero no tenían los recursos para subsidiarla. Comenzaron los déficits, y con los déficits, en vez de licitarse los contratos que se vencían al año, eran cinco contratos que se vencían uno al año, y el último, a los cinco años, se dejaron, no se licitaron, y estaba, y el déficit siguió, entonces inventaron el acuerdo de Madrid cuando pudieron haber licitado los contratos que estaban vencidos. Y hacía una serie de cosas que mejor no te cuento. Aquí hubo un movimiento de contrarreforma. Ahora, el pacto eléctrico está caminando. El pacto eléctrico está caminando. Ahora, ahí se están manejando problemas complejos. Y una cosa es lo que se ve, y otra es lo que no se ve. Nosotros hemos estado trabajando por buscar fórmulas, tanto dentro del gobierno como fuera del gobierno, para que el pacto sea un pacto robusto, un pacto capaz de evitar cualquier movimiento de contrarreforma, porque cree incluso un mecanismo de seguimiento que tenga determinado poder. Porque el problema de aquí, regularmente, cuando se hacen acuerdos de la falta de seguimiento, pero también que vaya al neollo del problema. Porque los problemas del sector eléctrico no son solamente de generación, que se están enfrentando bastante bien. Si no hay problemas en la distribución, en la transmisión, entonces estamos buscando soluciones integrales, estamos buscando compromiso de todos los sectores. porque si el problema se resolviera a nivel del Estado, nada más fuera muy simple. El Estado no necesita pactos. Los pactos se hacen porque los problemas son de tal magnitud que rebasan la capacidad de un hombre, de un partido, de un grupo de hombres, que se requiere que la sociedad participa, que todos los sectores participan, que los generadores, que los distribuidores, pero también, que los consumidores también participen y sepan que también tienen responsabilidad. Entonces, por eso se organizan los pactos. ¿Qué elementos ya están acordados? Bueno, ya por lo menos, hemos logrado la cosa más compleja, que era unificar el sector público. Y dicen, ¿y por qué había diferencia en el sector público? Y eso se estigmatiza. Óyeme, ¿tú crees que puede haber coincidencia en uno que está manejando la finanza pública y que hay una distribuidora de plano? No, tú tienes que ponerte de acuerdo en una serie de cosas. Porque, una, está trabajando con déficit y el que está manejando el dinero no quiere que trabaje con déficit y está imponiendo condiciones. Pero también, no pueden haber... Hay sectores del gobierno regulados y otros reguladores tenían que ponerse de acuerdo. Ese acuerdo ya se logró. Ahora que, entre los propios sectores, también, por ejemplo, se habla del sector privado, ¿tú crees que entre un generador y un industrial puede haber de pleno derecho ya un acuerdo? No, cada uno tiene... No es solamente su interés, pero, si fuera problema de interés, hubiera sido más fácil. Hay problemas técnicos, que exigen soluciones técnicas. En un país, en un país, donde nosotros, los pequeños burgueses, cada uno somos un cosmos y cada uno queremos irnos y cada uno tiene una solución. Ya prácticamente tenemos el tiempo arriba o abajo, dependiendo de donde uno se ubique. Sí. Cuando el presidente hizo uso de la palabra en la presentación de memorias en el Congreso el día 27, manejó el tema de Punta Catalina, dándonos la impresión de que la producción de energía eléctrica iba a sacar de circulación un nivel de ganancia y de margen de beneficio de sectores que se han ido beneficiando como si fuera una actividad non santa, no diría yo delictiva, es una ganancia que sale de lo ético. Hay una realidad que manejemos con la objetividad total. Punta Catalina es una realidad. Es una planta de carbón de alta tecnología. Hubiera sido preferible que fuera de gas. No apareció el gas. No apareció el gas. Y se hizo eso. ¿Qué significa la entrada de una planta de ese tipo? Independientemente de los problemas judiciales, de lo que tú quieras, la planta como tal. Esa planta va a sacar plantas más ineficientes, más contaminantes, y no solamente las que están en el sistema. sino muchísimas plantas que tenemos nosotros en nuestras casas. Caras y contaminantes. Ahora, esas plantas entran en el sistema automáticamente ¿por qué? Porque el sistema todavía es deficitario. El sistema eléctrico tiene lo que se llama el sistema de despacho, que la más eficiente de España adelante y la menos eficiente es la última en entrar. regularmente entra en las horas pico. Entra en las horas pico, pero fija la tarifa. Eso es lo que a mí no ha habido manera de que me lo explique. Hay un tema de formación en ese sentido. Desde el momento que tú saques todas esas plantas ineficientes y contaminantes, tú vas a tener energía más barata, más estable. O sea, ese es un negocio de ganar-ganar en el sentido técnico de producción de energía puramente. O sea, no es posible que aquí hayan plantas que estén trabajando todavía con un diésel contaminando, pero además el costo y el precio que está pagando el país. Pero no es solamente el precio de la energía que te factura, es la que tú estás pagando en tu empresa, en tu negocio, en tu casa. Entonces, son cosas que van a ayudar. Ahora, que con eso se va a resolver todo el problema eléctrico, no hay problemas en la distribución que tenemos que enfrentar, en la transmisión que tenemos que... Tú tienes que manejar el tema eléctrico integralmente y de ahí la importancia del pacto eléctrico y te aseguro que estamos avanzando en el pacto eléctrico. Bueno, están avanzando pero uno como que no lo ve desde los medios de comunicación. ¿Qué decía tu maestro? Que hay cosas que se ven. Y cosas que no se ven. Yo de Punta Catalina lo que objeto desde el primer día es el contrato. De hecho, yo le decía ayer a los jóvenes aquí que todos los programas de gobierno, de todos los partidos políticos dominicanos de los últimos 30 años han tenido Punta Catalina sin nombre. Y eso nada más hay que tener memoria. O sea, desde el 82 cuando se hizo el plan de expansión de la CDE habían dos plantas termoeléctricas que debían generar tanto. Se iban a llamar primero y tabo 3 e tabo 4 y iban a estar en Jaina. Eso está ahí y yo no lo cuestiono más allá de que la transparencia que nos dijeron allá ya en Estados Unidos que habría que revisarla que yo no sé si hay mucho interés. Sin embargo, uno sobre el pacto eléctrico tiene aprensiones porque uno le pregunta a los ricos que tienen negocio del pacto eléctrico y miran para arriba. Uno le pregunta a los académicos del pacto eléctrico y miran para arriba y es como si nada estuviera pasando. Y hay que recordar que eso es parte de un ejercicio que se llamó Estrategia Nacional de Desarrollo y uno no entiende cómo un gobierno se compromete con una estrategia y después ninguno de los acuerdos de esa estrategia pueden salir adelante. No, están saliendo y el pacto es un esfuerzo que estamos haciendo pero el pacto no es fácil. Si fuera fácil no tuviéramos discutiendo y pensando de esta manera. Si la Estrategia Nacional de Desarrollo fuera parte de la genética de la sociedad del gobierno de los partidos el país avanzara más allá. ¿Tiene fecha para firmar el pacto eléctrico aproximadamente? Bueno, nosotros el objetivo sería antes de tres meses ya tenerlos resueltos a la que fuera antes pero hemos avanzado se lo aseguro que hemos avanzado pero hemos avanzado de manera estructural no con las reuniones amplias sino trabajando en la esencia formulando la política buscando las soluciones técnicas más apropiadas. ¿Cómo hacer el negocio de la energía en República Dominicana y eso lo pregunta debe ser una persona interesada sea atractiva para la inversión privada con una competencia generada desde el gobierno que va a producir energía más barata? Esto es un problema institucional si las empresas eléctricas sean gubernamentales o privadas se manejan como empresas eléctricas y los reguladores como reguladores y el Estado como diseño de política si tú transformas la institucionalidad de cómo se maneja el sector ahora que es lo que una de las cosas que está que hemos acordado dentro del gobierno para proponer en el pacto eléctrico las cosas cambiarían tú no puedes desde una empresa productora de electricidad diseñar las políticas públicas o regularlas no si tú diferencias las reglas las reglas las reglas las pone el Estado las políticas las diseña el Estado y las empresas son empresas y tienen que conducirse como empresas ahí una de las cosas que estamos contemplando en el pacto es la igualdad para todos para todos los actores Estado y el sector privado tiene que llevarse de la ley y actuar en función de la ley sin privilegio para ninguna parte esas son de las cosas que hacen la diferencia si el país no se institucionaliza no podemos hacer grandes cosas las reformas tienen que partir de una institucionalidad fuerte tenemos mucho camino que resolver pero repito para caminar mi milla hay que dar los primeros pasos desafortunadamente tenemos muchos años dando los primeros pasos y seguimos lentos bueno muchísimas gracias al doctor Antonio Isaac Conde por haber estado con nosotros siempre una conversación como digo que él le trae optimismo a uno aunque a uno le de brega